Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Blood. Soy Álvaro y hoy estamos aquí con un deck tech de Briar Earth, la lista con la que hice top 4 en el campeonato nacional de Flesh and Blood. Además, con una lista muy muy similar, Adrián Ruiz también hizo top 8, así que podemos decir que la lista tuvo bastante éxito. Y pues voy a contaros un poco qué cartas llevamos, cuál es su utilidad, cuál es la idea del 3 del mazo y demás. Para empezar os voy a contar un poco nuestra trayectoria con el arquetipo. Desde el principio se vio que Briar Lightning era bastante potente, con un enfoque go-wide a nivel extremo, con ataques muy muy baratos y con la posibilidad de incorporar muchos daños arcanos, pero era una lista que nos parecía un poco unidimensional y quizá fácil de atacar, sobre todo por mazos muy defensivos o mazos de hielo que creen elementos disruptivos. Pues sería fácil pararle los pies y que no funcionase bien. Entonces nosotros le dimos una vuelta a la opción de jugar Briar Earth, con la ventaja de poder jugar Toll, con efectos como Shadow Mount Heroic, que da más tres a todos nuestros ataques, y a la vez poder meter varios ataques y también meter daños arcanos y tener, digamos, los dos enfoques. El ataque es grande y además muchos ataques pequeños con daños arcanos y tener un poco más de versatilidad. Entonces empezamos a darle vueltas a ese concepto, a esa idea, probamos cartas como Explosive Growth, que sobre el papel tiene muy buena pinta pero luego no resultó ser tan buena, o algunas otras, y el mazo parecía que sí, pero siempre quedaba ahí un poquito que faltaba consistencia. Lo dejamos medianamente apartado hasta que en el ProQuest de Cincinnati vimos la lista de Ben & Patrick de Briar Earth, de la que pudimos coger un par de ideas como Vigorash o Rabenus Raben, lo demás, y con ese empujoncito y alguna prueba más, pues llegamos a lo que sería una versión definitiva de este mazo. Una vez tuvimos la lista, básicamente llegamos a tres conclusiones. La primera es que el mazo tenía un enfrentamiento bastante favorable contra todos los mazos lentos. Véase, Guardián, Bruto, Prisma, etc. Ahí teníamos mucha versatilidad, muchas opciones de atacar en diferentes ángulos, daños arcanos, y es complicado que nos plantas en cara. Entonces, era una de las primeras condiciones que queríamos, que era ganar ese tipo de enfrentamientos. Después, la segunda conclusión sería que los enfrentamientos contra mazos agro eran medianamente equilibrados. Por ejemplo, contra Chain o contra Briar Lightning o demás, pues era un poco a ver quién tenía más suerte, o a ver quién salía mejor, o lo que fuese. Básicamente un 50-50, que es un resultado razonable, sobre todo porque si, como esperábamos, y como efectivamente ocurrió, mucha gente se pasaba a Briar Lightning por la popularidad que había cogido, nosotros tendríamos más práctica con el mazo que ellos, y a lo mejor podíamos aprovechar esa ventaja para decantar la balanza a nuestro favor. Y la tercera conclusión es que el único enfrentamiento realmente desfavorable era Dorinzea. Es un enfrentamiento que jugábamos bastante, en parte porque Adri ha jugado mucho Dorinzea, y nos preocupaba un poco, y es cierto que ese era desfavorable, ahí nos tenía que salir muy bien para ganar, pero confiábamos en que no hubiese muchas, y efectivamente no hubo demasiadas. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que tanto Adri como a mí nos tocó Dorinzea en nuestra eliminatoria del top 8, con lo cual los dos palmamos ahí. Pero bueno, nuestro pronóstico era que habría pocas Dorinzeas, no hubo muchas, no nos tocó ninguna hasta casi el final, con lo cual por ahí también acertamos. En cuanto al funcionamiento del mazo, lo he dicho, la palabra clave es versatilidad. Por un lado, como buenos rumble, tenemos un montón de acciones que no son de ataque. Todas ellas nos permiten o aumentar la potencia de nuestros ataques físicos, o hacer más daños arcanos, o robar cartas, dándonos la consistencia de un mazo mid-range, o la explosividad de un mazo agro. Además, con los embodiments of earth, defienden bastante bien en los turnos pivotales del oponente, y nos activan la roseta thorn, que es una de nuestras fuentes de daño más importantes. Por otro lado, nuestros ataques pueden ser de dos tipos, o relativamente pequeños, con goe-game bajo demanda, y con la opción de atacar varias veces por turno, o más grandes, para intentar superar las posibles defensas del rival, y aprovechar los efectos de impacto que puedan tener, como por ejemplo, Command and Conquer, o demás. Además, muchos de nuestros ataques también tienen la opción de robar cartas extras, lo que va a ser un problema para nuestros oponentes, especialmente si hemos dopado esos ataques con cosas como plan de run, o si hemos dado goe-game en ataques que normalmente no lo tienen como snatch, van a poner en una situación complicada al oponente, porque van a verse obligado a defender seguramente de forma ineficiente, y nosotros vamos a poder seguir jugando y colar nuestra rosetazón, o ir desgastando con daños arcanos, o lo que sea. Si queréis ver la baraja en acción, os dejo en la descripción el enlace al Twitch de Azkaban Juegos, donde retransmitieron mis dos partidas del top 8, una contra Chain en la que pude ganar, y otra contra la Dorisnia en la que, por desgracia, no. Si no me equivoco, el día 1 también transmitieron alguna partida de Adrián, con una lista muy similar, así que también la podéis ver si queréis. Y nada, nos vamos al TTS a ver la lista completa. Hasta ahora. Aquí estamos en TTS, y como cuando hicimos el Deck Deck de Bravo, vamos a comenzar viendo lo que sería el Core, el núcleo de la baraja, o las cartas que utilizo siempre en todos los matchups. En este caso son 51, con lo cual haría que completar con 9. Es raro que vaya por encima de 60, salvo situaciones muy muy concretas. Pero bueno, eso lo comentaremos después en el banquillo. Como veis, he separado, digamos, en tres bloques. Por un lado, los ataques, que llevo 18 de base. Las no ataques, digamos, más útiles o más jugables, que también serían 18. Y luego, lo que serían nuestras cartas de recurso, que son esas 15 de ahí, son 14 azules y el pulso. Por supuesto, las cartas azules a veces también se pueden jugar, ningún problema. La mayoría de ellas son no ataques, salvo algunas. Pero son fundamentalmente para pichear o para hacer fuse con tierra. Entonces querían mostrarlo así para que veáis un poco cuáles son las amenazas más importantes en cuanto a ataques y en cuanto a no ataques. Y que veáis que el reparto está bastante equilibrado. En cuanto a los ataques, empezamos con Vigorash, una carta bastante decente porque pega de 4 por un recurso, pero tiene gobegen casi siempre. Si habíamos jugado una acción que no sea de ataque, tendrá gobegen. Además, es interesante porque si nosotros atacamos con Vigorash sin haber jugado acción que no sea de ataque, pero antes de que termine el ataque, la jugamos, por ejemplo, con las botas, que luego veremos, pues ganaría ese gobegen, con lo cual tenemos ahí la opción de hacer unas cuantas pirulas. Luego el snatch, una carta potentísima. Ataque de 4 por 0 que roba una carta, está muy bien. Si le damos gobegen con un embodiment, es tremenda. Si la dopamos con alguna otra carta, es aún más tremenda, con lo cual muy buena. Luego Ravenous Rabble. Es verdad que llevamos 20 azules de base, con lo cual, pues en teoría, 2 tercios de las veces pegará de 2, pero es otra carta que tiene gobegen por 0 y gratis. Gratis al gobegen, quiero decir, sin tener que hacer ninguna condición extra, con lo cual es una carta interesante. Después, E-Strike, que es de nuevo la versatilidad de hecho carta. Podemos utilizarla para robar una carta extra cuando tengamos un gobegen por un embodiment y tener carta para arsenal o para pichear y jugar roseta. Podemos darle gobegen si no tenemos otra fuente o podemos pegar de 7 en un turno en el que hayamos tenido que defender y solo tengamos 2 cartas. Pues un golpe de 7 sin pichear está bastante bien. Luego Command & Conquer, la omnipresente y carísima Majestic, que es muy buena en general, pero en este mazo más todavía porque tenemos muchas formas de hacer que sea más potente. Luego las veremos, pero Channel, Bramble Spark, Plunder Run, podemos hacer que un command venga de 12 fácilmente con gobegen y robando cartas y eso es una locura, es totalmente obsceno. Por último, Burgeoning es el probablemente el mejor ataque que hay de tierra. Es un ataque de 6 por 2, no está nada mal y si viene de arsenal pues viene de uno más, así que no está mal. Es un ataque que no nos duele jugar. Si conseguimos que sea de 7 o si lo dopamos con otras formas es un ataque bastante potente, difícil de defender y además también es de tierra que en un momento dado nos puede servir para hacer fuse, así que bastante jugable, no está mal. En cuanto a las acciones que no son de ataque, la más importante obviamente es Channel Mount Heroic, es el motivo principal por el que jugamos tierra. Dar remasters a todas las acciones de ataque es tremendo y es una carta que puede mantenerse con facilidad durante 2 o 3 turnos en mesa dándonos pues a lo mejor 15, 18 de fuerza adicional en nuestros ataques que es muchísimo. Luego Tom of the Ark Knight, una carta que en nuestro mazo es bastante factible que acierte con el reparto que tenemos de ataques y no ataques y cuando lo hace pues robamos 2 cartas, es buenísima. A veces falla pero bueno, no siempre es muy relevante, a veces jugar en un ataque no es suficiente o podemos usarla para defender con los embodiments, sigue siendo un azul así que está bien. Después Force of Nature, un azul que defiende 3, no está nada mal pero además si la juntamos con el channel es totalmente espectacular. Hacer que todas nuestras cartas roben al golpear es increíble, nos permite los turnos más explosivos, más locos y más obscenos y es una carta que vamos, no hay ninguna duda que hay que llevarla en tierra, incluso hay algunas listas de lightning que la llevan también porque su efecto es muy impactante con todos los buffos que lleva Briar en cualquiera de sus versiones así que está muy muy bien. Después Bramble Spark, una de nuestras fuentes de daño arcano que podríamos jugar incluso sin tener cartas de tierra y añadir el daño arcano y jugar en un attack para activar Rosetta, no estaría mal pero en este mazo es bastante fácil activar el efecto completo así que dar un más 3 y un daño arcano dos embodiments of earth y un ataque más grande es tremendo, está muy muy bien. Luego Sonata Arcanics que no es tampoco complicado que acierten este mazo igual que Tom of the Dark Knight robar una carta por cero y hacer un daño arcano está muy bien, si tenemos la opción de pagar en algunos turnos que tengamos muchas azules pues a veces podemos robar dos cartas y ya es absolutamente tremenda. También nos permite barajar algunas amenazas que hayamos tirado hacia el fondo de la biblioteca así que no está nada mal, está muy bien y da mucha consistencia este mazo porque de nuevo jugar por cero una carta que roba una carta está muy bien y si encima vamos a meter un daño arcano extra pues perfecto. Y luego plan de run rojo pues no hay mucho que decir, más 3, robar, otra en un attack está muy muy bien, también la lleva Lightning y la lleva en muchísimos mazos agro porque es una carta muy muy buena, incluso aunque no la juguemos de arsenal y vaya desde la mano el efecto está muy bien porque robar una carta extra siempre viene bien y más si podemos utilizarla con las botas para jugarla como instant pero si viene de arsenal pues es tremenda y ya es una locura, vamos, no se puede no llevar plan de run. Dentro de nuestra base de recursos pues lo he dicho, 15 cartas, 14 azules más el pulso, la mayoría acciones que no son de ataque para ayudarnos a fusear tierra o para pagar nuestras cartas. El pulso permite poner dos cartas del cementerio en el top, podemos utilizarlo para combinarlo con el Tomb of the Dark Knight y asegurarnos que atina o preparar un turno siguiente que nos garantice ataque y no ataque, típicamente Bramble, Sparky, Burgeoning o algo así. Luego Weeferth, topo a un ataque elemental que no tenemos muchos pero bueno, alguno hay y ayuda. Show Tomorrow que nos recupera amenazas y les pone en el bottom, casi siempre el channel y si viene de arsenal roba cartas así que perfecto. Autumn Stats, un ataque que no es ninguna fiesta pero si tenemos que jugar alguna vez con algún buff o lo que sea pues tampoco es lo más grave del mundo. Earth Lord Surge, un más tres por dos recursos no está mal, es otro buffo interesante que nos permite mantener nuestros breakpoints pasar de 4 a 7 así que no está mal y por último Tom of Harvest que nos permite si tenemos alguna carta en el arsenal que no nos interesa o tenemos una mano que nos falta ataques o lo que sea pues robar tres cartas y ciclar un poquito el mazo encontrar lo que nos hace falta y tener un turno muy potente. En total el core 51 cartas incluyendo 20 azules y algunas acciones que no son de ataque más que las que son de ataque aunque luego eso lo ajustaremos un poco más con el banquillo. Ahora vamos a ver el equipo. En cuanto al equipo como veis no hemos invertido muchos huecos porque realmente tampoco nos hace falta tenemos aquí el conjunto legendario de Runblade Arcanite Skullcap para la cabeza porque defiende 2 más 1 y es bastante bueno contra los mazos agresivos o para evitar quedas este bravo cosas así luego la túnica que en este mazo está muy bien habría la opción de llevar Ithel Iron Whiff pero la túnica creo que es más valiosa para partidas que se alargan y demás y esperábamos más enfrentamientos lentos con lo cual la túnica mejoraba bastante luego Grasp of the Air Knight los mejores guantes de Runblade con mucha diferencia crear runas defender 2 más 1 está muy muy bien y por último las nuevas botas las Espelbon Creepers que en este mazo aunque no las utilizamos demasiado en cuanto al número de veces sí que tienen mucho impacto si las jugamos para colar algún efecto un hit extra como algún robo o lo que sea o para superar algún breakpoint o alguna defensa del oponente o para conseguir un gobegan cuando no teníamos tenemos ahí un montón de opciones de hacer trucos con ellas y están muy muy bien cuando las conseguimos sacar lo he dicho con una vez por partida o así podemos ser felices pero esa vez va a tener mucho impacto después defienden uno así que perfecto nuestro arma Rosetta Thorn por supuesto ya lo hemos mencionado antes 2 y 2 2 físicos 2 arcanos está muy muy bien por ser un recurso es muy fácil disparar los daños arcanos del arma así que es una opción trivial una inclusión que no hay que pensar mucho y por último Cronocicotomy que era un poco pues una especie de red de seguridad contra mazos tipo Viserai o Keino si es que aparecía alguno para tener un Arcane Barrier más consistente que el del Arcanite pero realmente yo por lo menos no lo llegué a jugar nunca así que bueno ahí estaba simplemente por si acaso en el banquillo quedan 23 cartas de las que querremos incluir 9 alguna vez alguna más pero es raro lo normal es no pasarse de 9 más como veis la mayoría son acciones de ataque para compensar un poco los ratios de ataques y no ataques en el mazo y equilibrar un poquito más la balanza Autumn's Touch es básicamente contra Prism es un ataque de 7 o más que rompe cualquier heraldo sin problemas además defiende 3 es tierra con lo cual no es una mala opción Scar for Ascar es un ataque que tiene Go Again y cuesta 0 contra mazos agro están muy muy bien porque podemos disfrutar de ese Go Again y es un ataque muy eficiente luego con su involition es contra mazos que no quieren defender o que quieren setear combos o lo que sea véase Volting u otros mozos agro que a lo mejor dicen quieren aguantar un golpe para luego volver con toda la mano pues un consume involition al final es muy molesto Steer de Wildwood es un ataque bastante grande contra mazos muy defensivos que a lo mejor tienen problemas para defender el daño arcano y el daño físico a la vez y podemos atacar ahí con los dos ejes a la vez con una misma carta y está bastante bien a mí me gusta mucho luego un Coke Sacomotion que bueno pues contra mazos que no tengan mucha opción de Go Again tipo Bravo o lo que sea pues el Quick End no les afecta mucho entonces nos permite crear un Go Again para nosotros en turnos en los que a lo mejor tengamos Channel podemos robar una carta extra y quizá meter un ataque más entonces es una carta un poco situacional pero no está mal dentro de la sección de no ataques tenemos un Tom of Fiendal que es una carta muy interesante cuando queramos jugar contra mazos que vayan un poco más lento o que a lo mejor nos interese ganar vidas porque nos quieren hacer nos quieren matar en un solo turno cosas así pues nos da ahí mucho valor por otro lado Go Again and Tom es su contraparte contra mazos agro nos da velocidad por cero nos roba una carta nos juegan un ataque si lo acompañamos de un ataque de cero podemos con solo un pitch hacer 8 de daño fácilmente y está muy muy bien cuidado si los mazos rivales también juegan Go Again and Tom no vamos a dejarles que roben dos cartas hay que intentar ser cuidadoso con él después un Lending Press para amenazar un más 3 en un momento dado un Snatch con Go Again que el oponente defiende a muerte porque no quiere comerse daño y que robemos una carta y sigamos jugando le metemos el más 3 robamos esa carta colamos daño creamos embodiment es tremendo solo llevamos 1 porque es más el hecho de meterle miedo al oponente que el de jugarlo consistentemente porque es una carta que defiende cero y que no es una non-attack así que tampoco crea embodiment of lightning y por último Bramble Spark amarillo para cuando queramos alguna fuente adicional de daños arcanos o queramos un poco más de consistencia en la dinámica de 2 no-ataques un ataque con Go Beken y luego espada nos ayuda sobre todo cuando vayamos un poco más tall con Bordening Steer y demás por último un pequeño paquete defensivo está el Bordening Azul que básicamente está para pichear para usarlo contra mazos de hielo y pagar sus taxes o para cuando juguemos creando un Zicotomy y usarlo para Arcane Barrier y demás y por último 3 Unmoveable que están básicamente contra mazos como Dorincea Bravo y eso contra ataques muy gordos de hits importantes que queramos parar en seco y ya está y eso sería básicamente el mazo el mazo no es perfecto tiene debilidades tiene turnos en los que a veces no robas ataques y parece que no puedes hacer nada o que robas todo rojas y dos ataques que te cuestan dos y no puedes hacer tampoco mucho problema de ser rumble y tener la mitad de ataques y la mitad de no ataques pero desde luego el mazo es poderoso tiene la capacidad de hacer turnos totalmente loquísimos de 40-50 de daño robando 7-8 cartas extra y los turnos más normales siguen siendo potentes porque tienes daño físico y arcano porque tienes varios ataques por turno o ataques gordos que son difíciles de defender y es un mazo que está bastante bien la verdad no es una versión definitiva del mazo todavía seguimos trabajando en él y veremos a ver en qué quedamos para Utrecht pero es una opción que está ahí que es potente y que consideraremos porque de nuevo es un mazo bastante interesante y por algo Bryar está donde está y es que Bryar es muy buena y ya la puse como reina del formato y muchos me tomaron por iluso pero ahí está ya para terminar quería aprovechar para dar las gracias por ejemplo a la gente que me reconoció por el canal de YouTube especialmente a los de Zaragoza la verdad es que sienta bien que compañeros y rivales reconozcan el trabajo que haces y te reconozcan aunque solo sea tu voz porque todavía no os puedo enseñar la cara pero pronto pronto tendréis vídeo también gracias a todas las personas con las que he testado sobre todo a Adri pero son muchos más que me han ayudado a llegar a semifinales y ojalá pronto tengamos otro deck que hacer de un buen resultado quizá en Utrecht ya veremos también gracias a Zaragoza con Juegos por supuesto porque la verdad es que el nacional estuvo muy bien estuvo muy bien organizado fue todo muy rápido un ambiente estupendo y yo lo disfruté un montón así que muchas gracias por la organización y poco más últimamente entre mudanza y preparación para el nacional no he tenido mucho tiempo de crear contenido pero a ver si ahora podemos darle un poquito más de caña a lo que queda de año aparte de una partida todas las semanas tengo muchas charlas que quiero grabar muchas ideas que quiero plasmar guías que hacer así que esperemos que pronto llegue todo eso al canal y hasta entonces pues esto es FresanBlog hasta luego